problema serio fogón tv llega al edificio rojo a ofrecerle golpes a yelida mejía que lo que vieron los muchachos buenas tardes iniciamos entonces esta parte de las bullas con ya no con fogón la comunicadora se presentó este miércoles a las instalaciones de alofoque media group a ofrecerle golpes a la comunicadora y panelista de la aldea del sonido yelida mejía porque ustedes sabrán pero vamos a ver ese incidente bueno ahí estamos viendo entonces las imágenes de fogón tv ொ TV cuando llegó al edificio rojo allá en la capital en un incidente que pues supuestamente era para ofrecerle golpe a Yelida Mejía. Y ahí estamos viendo pues ya cuando ella sale de las instalaciones ya de lo que son los alrededores del edificio que alberga los medios de comunicación que dirige Santiago Matías. Así que muchachos, díganme, ¿qué es lo que está pasando entre estas dos mujeres? No, yo no sé lo que está pasando porque yo no sigo esa mujer, pero qué coincidencia que estaba reconocido ahí a esa hora. Para coger todos los videos. Qué coincidencia por la cámara de seguridad. Qué coincidencia, Villalona, que estaba ahí. Hay una cámara de seguridad. Reconocido. Y número 2 de ser esto verídico, algo cierto. Entonces esta mujer que le dan un pecozón y quiere de una bella por una querella. Yo espero que cuando la agarren y la macanen y le den dos vueltas no vaya a poner una querella. Díganme, ay, que me dio un golpe. ¿Entiendes? Que se ponen a provocar a la gente para cuando le dan su macanazo. Porque fue lo mismo que pasó con Jailene. Que la provocaron, la provocó, la provocó. Entonces le encontró que, mandime ahora, pim, pum. Tú me estabas buscando el otro día. Puedes pasar lo mismo ahora. Que, ah, tú me estabas abraviando el otro día. Y ahora dime, pum. Ah, una querella de una vez. No. Tienen que tener en cuenta con eso. Si ella va de una vez a poner una querella, subanle ese video. Mira lo que usted hizo. Usted estaba provocando. Pero para mí, fuera de todo eso, para mí eso es un sonido. Eso es, eh, imagínate, hay unos programas ahí que hay que darle contenido tanto en el Edificio Rojo como los demás programas de farándula que viven de eso. Yo en sí lo que vivo preocupado, señores, por el rumbo que ha tomado la comunicación dominicana, donde hoy en día la comunicación general... No, eso es comunicación dominicana. Escúcheme, escúcheme. Yo no recuerdo un programa de entretenimiento, o sea, que esté bien producido, bien dirigido, bien enfocado. Ahora, lamentablemente, en los medios se habla de muchísimas personas que son conocidas o por un video porno que se filtra o porque le quitó un marido a fulanita o porque se hizo una lipo o porque compró que qué sé yo qué y peta o por ese tipo de escándalos. Yo lo que digo es que la comunicación dominicana de seguir como va es un camino rápido, puede llegar a ninguna parte. Desde siempre hay unos cuantos que estamos apostando a otro tipo de comunicación y estamos seguros que quizás vamos a durar más tiempo con la idea de llegar más lejos. Qué pena que personas que no se conocen en los medios, que no son conocidas, más que en algunas plataformas digitales que porque tengan unos views todavía no son figuras y ya, por ejemplo, en muchísimos medios hoy en día se está hablando de personas que no representan nada a nivel comunicacional pero que aparte de eso lo que están es dándose a conocer, promoviéndose de una manera que no es la más adecuada. Yo soy de los que digo y de los que apelo a que la sociedad dominicana algún día se enrumbe a dar lo que es el castigo moral y que usted al igual que yo cuando las personas que yo sigo en redes sociales hacen algo que yo entiendo que no es adecuado usted sabe que yo hago yo lo reporto y lo dejo de seguir ¿me entendió? pero hay otros que ya los tengo bloqueados mentalmente que automáticamente yo vea cualquier contenido de esa persona yo no lo veo no le hago el favor de un view no le hago el favor de un live ni nada por el estilo nosotros los ciudadanos tenemos que ponernos de acuerdo con eso porque es penoso lo que se está viviendo en el mundo del entretenimiento de la república dominicana que no se está creando el real contenido y lo que se está dando show y circo barato y después quieren que lo nominen a los soberanos exacto después empiezan a hablar caballada que ellos entienden que porque tienen un sonido momentáneo ya son la valla ya son las cosas entonces ahorita empiezan a criticar que los soberanos que el croate pero ¿por qué te van a premiar? por el show que hiciste le quería dar tres galletas a una tipa a ti te dieron cinco y no hiciste nada ¿te vamos a premiar por eso? vamos a premiar por eso y que vamos a darte un premio a la mejor galleta pero que así no vamos así tú te vas y también tú te fijas de personas que hoy en día son figuras y tú dices ¿cuál es el aporte que le han hecho a la comunicación? nada un video porno se hizo viral en las redes sociales y ya son hoy en día son figuras y tenemos que guamearnos o soy la hermana de fulana y por eso son figuras puras entonces soy de lo que digo soy de lo que entiendo que en esa parte nosotros estamos mal hemos perdido el rumbo comunicacional y ojalá que eso no traiga serias consecuencias aquí se estaba haciendo una televisión de muchísima calidad podríamos decir desde el año bien producida de los 90 hasta 2010 vamos a llamarle 2012 ¿verdad? 2015 2015 hoy en día esto de los radio show ha venido a cambiar la temática del juego pero yo soy de los que entiendo que ha sido para desmejorar lo que es la comunicación porque no es lo mismo tú tirarte uno uno de esos programas de lo divertido con Hochi por ejemplo que era contenido ¿eh? va a salir el domingo divertido y y Robertico va a contraatacar con una nueva imagen ¿quién? sí Robertico Roberto es bueno en televisión en película estamos ahí pero Roberto Robertico sí entonces vamos muy desmejorados en la comunicación y yo espero de que algún día la República Dominicana cambie este tipo de cosas y deje de darle importancia a gente que no tiene ni importancia ni talento ¿qué pasa compañero? que las redes sociales y los radio show como usted le dice la plataforma digital han mezclado lo que son los influencers de las redes dígase TikTok dígase fulanito que es hermana de fulana ahora es viral entonces han decidido en vez de quizás jalar a una persona que se dedique a eso han decidido jalar a fulanito porque es fulano y tiene tantos seguidores en Instagram venga síntese aquí porque usted puede traer ese público entonces según se han enfocado en eso se ha dañado porque han metido han metido personas que realmente no son de esa área tú lo sientas ahí habla disparate habla de chisme habla de cosas ¿me entiendes? porque no aportan nada a la comunicación y de cultura general ¿y si no tienen cultura general? ¿de qué van a aportar? por lo menos si tuvieran cultura general y aportaran algo y tuvieran por ejemplo una dedicación pero que tú me sientas dedique a la Piri hablame de chisme eso no tú me entiendes ya lo de la Piri y tú el personaje yo creo que hubo algo raro pongo un ejemplo porque el de la Piri es que tú lo mencionas todos los días tú estás como amable que amable amable idea que no ponerte en calcio pero déjame explicarte le da la rea déjame explicarte menciona la Piri pero déjame explicarte te digo de la Piri porque la Piri es el vivo ejemplo de lo que yo te estoy explicando la Piri es un personaje que se evite de travesti salió un par de videos de Carlos Durán y ya porque cogió un sonidito la jalan por eso que te menciona la Piri porque es el vivo ejemplo de una persona que no tiene no tiene ninguna base en el tipo de comunicación y por la influencia supuestamente que tiene o por saliendo otro video de Carlos Durán y sea amiga de Yailin ya lo sentaron en un panel a hablar lo que a él se le pega la gana por eso te pongo de ejemplo a ese Pokémon nuevo de bloqueado ah bueno pues aclarado ahí ya Engie dijo que no es nada personal con la Piri porque yo pensé que era como una vaina tú sabes no sino que como un asunto de como unos fueguitos sino que es parte de la de ese fenómeno es parte de la degradación comunicacional pero mira para seguir abundando sobre esa parte para seguir abundando sobre esa parte es una racismo y xenofobia mucho cuidado hay con eso miren precisamente una parte también que ha alimentado a esos radio show son las paginitas en Instagram nosotros separamos a las paginitas a los medios en Instagram que hacen su trabajo pero están hay unos medios hay unos supuestos medios de comunicación en Instagram hay unos supuestos medios de comunicación en Instagram que lo que hacen es querer forzar con la viralización de un montón de disparate de esos supuestos también todo lo que haga mi noticia felicidad de aplauso en este caso de Fogón TV y de Yelida Mejía para mí esto es un sonido fabricado por parte del edificio rojo para mí eso es algo de allá adentro exactamente para mí porque o sea a buscar que tú vas a un edificio donde hay seguridad donde hay de todo para darle golpe o sea ellas dos aplican para una terapia líder este fin de semana vamos a invitarla a un centro ay pero mira quien le ponen ahí diablo producción le explique cuál es el vínculo que usted tiene con esta persona yo no tengo ningún tipo de vínculo no lo conoce usted lo ha atacado mucho no porque está en los medios hay que atacarlo porque no está así tú me entiendes hay que darle porque dime tú es una persona que no está aportando nada entonces hay que darle mire que fenómeno yo no conozco que se paran dice el pinto que él es bonito es real pinto a Villa Villa lindo él a pinto que se ha contado con ella bien vivo Villalona bien vivo Villalona no 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 así no pero estas dos muchachas que están en este conflicto vamos a invitarla hoy este fin de semana a un centro de reflexión de lo que hay salida en agua bajen para acá bajen para acá y bajen para acá para Macorí vamos entrando a la guarana ahí mismo doblando bebiendo un vinito una cosa tú sabes hay que darle unos pastelitos también exacto a comer empanada exacto a comer empanada beber un vinito para que ustedes dejen ese chisme dos mujeres jóvenes brillantes buenas mozas elegantes no pueden estar haciendo estos shows mira mira eso tirando el prestigio de damas por el piso dios mío ustedes están bellísimas las dos dejen de estar peleando más paz más amor menos guerra menos galleta menos pleito más paz más paz más paz